Y le voy a saludarte pa'l compa Rubén Sandoval, hasta Tracy California Nos vamos con esa bonita canción, con maravísimos hermanos ¡Acida! Desde el momento en que vi la luz del día Vi que mi madre en sus senos me arrulló Oye una voz que me dijo y me juró Hijo querido, nunca ruegues con tu amor Porque si ruegas, solo te haces desdichado Y las mujeres solo se reirán de ti Oye una voz que sería la de mi madre Hijo querido, nunca ruegues con tu amor Porque si ruegas, solo te haces desdichado Y las mujeres solo se reirán de ti Oye una voz que sería la de mi madre Hijo querido, nunca ruegues con tu amor Oye una voz que sea la de mi madre